Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. La vida la verdad, amigos, que puede ser maravillosa y ocurrir cosas increíbles e inesperadas en un momento crítico, como por ejemplo lo que me pasó ayer en el directo de Facebook. La única que te puedo dar es que me han reventado, me han tirado un cóctel y ya se lo han aprendido. Ya no puedo estar más ahí. Misión, mijo, güeyes. ¡Ojo, cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Ay, mi madre! ¡Vamooos! ¡Sí, joder, sí! ¡Hostia! Así es, hermanos, fijaros bien porque... Cuidado el sonido del counter que nos quedamos todos sordos. ¡Ahí está! ¿Dónde está Virillo? ¿Dónde está? Mirad lo que conseguí ayer en el directo. Me cayó el bayoneta laminado negro. Está en algo desgastado con un precio de 130 euros. Sí que es verdad que para haber sido un cuchillo de la caja croma 2 que me podía haber caído cualquier salvajada como carambis, rubis, esmeraldas y zafiro. Pues me cayó al final el laminado negro que está en algo desgastado y que, bueno, pues cuesta 130 euros. Pero, eh, no hay quejar. ¿Recordáis aquel cuchillo talón que me mandasteis un montón de ofertas? Pues lo he tradeado ya por estas tres armas que estáis viendo aquí. Una USPS, esta Traguardian que está en recién fabricado, que para nada es algo espectacular. La Mach 10 Neon Rider en recién fabricado con un Float bastante tirando a casi nuevo, que tampoco es algo espectacular. Y, por supuesto, el cuchillo talón masacre en casi nuevo, que sí, tiene un precio de unos 400 y poco. Lo que quiere decir que referente a precio de mercado sí que sale worth, pero el que se ha llevado al cuchillo talón con Case Harden y con todo el lado azul, si le dedica tiempo se puede sacar bastantes cosas. Así que, muchísimas gracias por todos los tradeos, de verdad, agradecí muchísimo las ofertas. Eso sí, las cajas que me habéis dado, que me ponéis poker, palos opening, no sé qué. Aquí están todas ellas, mirad todas las cajas que me habéis mandado. No, perturbaos, que hace una caja de grafitis aquí sin abrir. ¡Vamos! No puedo evitarlo, dime que me cae el... el Welcome to the Clutch. No, hombre, no. Bienvenidos a la mejor o peor serie de la historia, la serie en la que vemos una partida de un hacker o supuesto hacker y en caso de que lleve hacks, el youtuber, en este caso, aquí, el presente, abrirá tantas cajas de Counter Strike vuestras, dependiendo cuántas kills mate el señor con hacks. Ya está, si no tiene más misterios, es la serie, si ya la conocéis. ¡Oh, chavales! Lo dicho, como siempre, en la descripción de este vídeo y seguramente en este momento estaremos en directo en Facebook, como hacemos todos los malditos días. Si no podéis, porque hoy es un día que os piráis, no te cuesta nada pasarte por la descripción, mirar el link de Facebook, entrar, darle me gusta a la página y hasta te olvidas, al día siguiente, cuando empiece directo, te llegará una notificación de que estoy en directo. ¡Fin! Dos horas después. Grabando todo, grabando todo, chavales, que no sé lo que le pasa a la cámara, de verdad. Bueno, conclusión de esta ronda, si se ha quedado la campillada, no lo sé, ha matado a dos, ha defuso a la bomba, porque el equipo enemigo estaba en punto de A, cogiendo cerezas, que es la temporada buena, y han decidido verlo como una buena posibilidad. Mete la flash, lleva de momento 12 bajas, supongo que tendréis un contador que diga las cajas que tengo que abrir, para que no haya dudas. Estoy más pendiente, de verdad, de este reojillo, de mirar la cam, que no se quede otra vez congelada, porque el siguiente grito puede ser ya nivel estratosférico. Llevo todo el día con problemas, de verdad, para ya, cam. 12 bajas, bien, tranquila y buenos alimentos. 8-9, van ganando ahora mismo, y va con scout. Esto ya no me gusta nada. Bueno, Dalmata, mañana funerada a las 12 de la mañana, ¿eh, chavales? Mira, mira cómo se ha echado a la izquierda para tener el margen de verlo. Bueno, ay, mi madre, vaya intento de matar. Es que además, o sea, yo estoy fucking flipping con este señor, ¿eh? Bueno, se ha tirado la parte de abajo, es increíble lo que hace. 13 bajas, Milano, y falla la bala, y la vuelve a fallar. 13-14. Por favor, para ya, cálmate. 14 malditas bajas. Me cago en todo lo que se menea, tío. Mi canal es como... Pero, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué necesidad hay de ir tan tryharder? ¿Cómo va a su equipo? Es que hay un 3-14, tío. Oh, Dios, chico. 16. Botiguana por medio, ¿eh? La falla. Apuntada, o sea, cómo le clava la mira. Y lleva a Warhack también, ¿eh? Se te ha liado, se te ha liado, se te ha liado. Es que ni con hacks puedes, tío. Ni con hacks. 17 bajas, ronda 19. O sea, como esto dure hasta el final, hoy nos plantamos en las 40 cajas. No creo que te vaya a entrar nadie, ¿eh? Te meten un fuego, que no es muy peligroso. Ahí, funeral. Muy buena. Diamante, mañana a 12 de la mañana. No olvidéis, es sospechosos que ya se dan la vuelta. 18 cajas. Esa es un canteo. 19. Es un maldito canteo cuando se tira de arriba y directamente se le clava la mira en la cabeza, ¿eh? O sea, pocas veces hemos visto algo tan, tan descalado. Obviamente, cuando llevan penza y todo eso. Otra vez, ya se la hace, ¿no? Y en el momento que asomes, además, va a ser mocha aunque te apunte tobillo. 21. Muy buena, hacker. La verdad es que vas fuerte, ¿eh? Que acabe ya que no quiero abrir más cajas, de verdad. Mira, Iguana. Mira, Iguana. ¿Cómo te acaban de poner? ¿Cómo te acaban de poner la cara, hermano? Adiós. 22. 22. Calmate. Calmate. Es que casi prefiero que juegue así, intentándolo disimular, que a que vaya a muerte. Se ha pillado una AUG. Van para B. Dos para B. Bueno, ya vas a 18. Van a entrar a B. Bueno, da igual. Da igual. Da igual que vaya cargado porque este va más. O sea, es como una batalla de hacker, ¿no? O una es muy, muy buena. Bueno, van a ganar una de CT en Yara Ahora. En plan el equipo, porque todo el rato se las está haciendo este. 23 cajitas que tenemos por aquí. Diamante en la parte de arriba. Le está esperando. Le meten un humo. Diamante. Nada. 24. 24. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Le voy a meter pruebas insuficientes porque tampoco ha querido demostrarnos que llevara algo más. Eso sí, las 24 llaves me cago en la leche. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes siempre. Y para los nuevos, aquí vais a decir que utilizar hacks es de conducta molesta. Hacer pausas en el vídeo, leerlo y fin. Enviar verito. Cajas y llaves compradas. En este caso solamente las llaves porque tenía las vuestras. Son un total de 24. Hostia, no me jodas que la he liado. Si en este mundo tiene que haber de todo, chavales. Si todo el mundo fuera inteligente, pues qué mierda, ¿no? Qué mierda. Tiene que haber algún gilipollas como yo para que el resto sobrepase en la media. Me cago en todo, macho. Es esta. La última. Ahí está. ¿Te imaginas? Comenzamos el opening. 24 cajas por el maldito hacker de los cojones. Vuestras cajas excepto esta. Puede caer cualquier cosa. Dicen y siempre dicen que las cajas que te dropean tienes más probabilidad y más. Si has acabado positivo, son paranoias que se monta la peña, de que te caiga algo bueno. Pero como sé que estas cajas no son compradas y son dropeadas a vosotros y pasadas a mí, igual alguno las ha comprado para dármelas, que puede ser. Pero bueno, un objeto especial raro es que, a ver, ayer me cayó un cuchillo. O sea, esta serie hoy no debía haberla hecho, pero quién sabe. O sea, podemos soñar. Es gratis soñar. Y en buen estado... ¡Oh, Scar! Contacto sangriento en casi nuevo. No está malo. Oye, 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 oye. Oye, ya veis que no me emociono tanto. Es que ayer me cayó un cuchillo y ya he soltado toda la energía que tenía. ¡Ojo, cuchillo! Una rosa es una rosa. Pero vamos, que si me cae otro cuchillo yo ya... No habéis dicho que la 2-4 o 3-4, que la habrá de vez en cuando. Así que os voy a hacer caso abriendo vuestras cajas, compañeros. Ojo, la WP Phobos. En buen estado cuesta pasta. 0,03, está recién fabricado. Voy a abrir la 2-3. A ver si tenemos un poquito de suerte. Molaría muchísimo haber otro amarillo, pero es que, claro, ya estamos hablando de que nunca me han caído dos cuchillos tan pegados. Otro WP Phobos. ¿Este con Star Trek? No. Y en el mismo estado. Bueno. Venga, pasa la P2000, que no está ni tan mal. Una rojita molaría. Esta mola mucho como te, ¿eh? La capa de yo. La mía gusta muchísimo. Nos quedan 10. Abrimos la 2-8. Creo que es la que hemos escogido. La mejor combinación del mundo, ¿te imaginas? ¡Cochillardo, vamos! ¡Vamos ahí! Sí, señor. Qué buena es esta arma. Vamos, mi niña. Vamos, mi niña. Atún. Atún Julián. Lo dicho. Tengo muchísimas cajas que me habéis dado. Calculo que unas 400, 300. Ha habido suscriptores que me han dado alguna armilla así barata. En plan, toma póker esto por no sé qué. Y tener cuidado con muchos otros que me habéis mandado. Parte de vuestro inventario. A cambio de nada. No hagáis eso nunca. Nunca hagáis eso. Porque cualquier cabrón os lo pilla y a tomar por culo. Os lo digo porque he visto algún perturbado de la vida. Bueno, otra SG esta. Voy a poder hacer un contrato. Son 24 cajas. Hola. Esto es la peor serie de la historia del tirón, ¿eh? La peor serie de la historia. Y demo, gracias, que no ha durado hasta el final la partida. Porque se podría haber vuelto esto loco. Revolver R8 reinicio. Parece que está en recién fabricado y sin embargo está 0,28. No es feo este revólver, ¿eh? Si imagináis que una de estas cajas es vuestra y hay cuchillo. Pero lo bueno... ¡Ojo! Scarpe 2000. Bien, 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 bien. Estado reventado. Y otra vez la última. Última caja. Todavía no está nada hecho. Puede caer aquí el obús de padres. O puede ser que sea lo más lamentable de la historia. Lamentable. Lamentputable. Usar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pa' adentro. ¿La ha recortado? O sea, es curioso que no me haya soltado la recortada en ningún momento. Creo que puedo hacer otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Y aún podría hacer otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Rosa! ¡Pa! La MP9. Madre mía. ¡Qué asco le arma! 1, 2, 3, 4... ¡Primera roja! Glob 18. No, hombre. Es la peor que me podía haber caído. ¿De verdad? En algo desgastado. ¡Qué ganas de vomitar ahora mismo! ¡Chavales! Espero que os haya molado un montón el vídeo del día de hoy. De la mejor barrita. Peor serie de la historia. Que claramente en el título lo estáis viendo ya. He conseguido además un Black Seamoth. Un BB Black Seamoth que está en reventado. Está en 0,95. Si lo queréis completamente negro, tiene que estar en más de 0,98. Me ha costado 100 euros. O sea, a pesar de que penséis que es muy caro. De verdad, si encontráis uno mejor de precio. Pillarlo porque suben de precio siempre. Y es muy complicado de conseguir. Mirar este. ¿Veis cómo está? Todo blanco. Y el otro, sin embargo, Black Seamoth es todo negro arriba. No se la peña le mola más. Y es más difícil de conseguir un Black Seamoth en negro que uno en algo desgastado. ¡Nada más! Por aquí el vídeo. Nos vemos. Mil besos para todos. Y hasta la próxima, amigos. ¡Adiós!